Según monitoreo que realiza el Instituto de Defensa al Consumidor en mercados capitalinos como el Oriental para esta semana, la cesta familiar tuvo un aumento de 13 córdobas con 50 centavos, en donde los lácteos y la carne aumentaron de costo. Por ejemplo, el frijol no baja de precio, la leche, los plátanos y el pollo. Estoy hablando de cinco productos que están bastante caros. El queso tuvo un pequeño incremento de cinco córdobas, de 60 a 65. El pollo aumentó ocho córdobas, de 37 a 45 córdobas. Fue bastante, digamos, el aumento que tuvo. La posta de red de 110 a 120 córdobas aumentó 10 córdobas. La posta de cerdo se mantiene en 85, la cebolla se mantiene en 20 córdobas y las papas bajaron 10 córdobas, de 30 pasaron a 20 córdobas. La leche en el Oriental cuesta 32 córdobas. Es bastante caro como está la leche y cuando estamos, digamos, en el golpe de leche, y el queso aumentó cinco córdobas, de 60 a 65. Pomares también dio a conocer el comportamiento de los perecederos en esta época de invierno. El tomate de cocinar, el balde, cuesta 60 córdobas, pero estamos hablando de un balde que le lleva entre 12 y 15 tomates, 60 córdobas. Por ejemplo, en el Palí vale 28 córdobas la libra y estamos hablando cuánto es una libra de tomate. Anda, si los agarra grandes son dos y si los agarra pequeños son tres. Hablemos de las cebollas en el Oriental, vale 20, las papas, 20 córdobas en el Oriental. La chiltoma en el Oriental vale 10 córdobas la docena, bajó de precio. Noticias 12, Darlin Tellez.